¡Bed Squad! Cuando los animales están en peligro, no hay nadie mejor que ellas. Son las mejores veterinarias y siempre están listas para el rescate. ¡Bed Squad, os necesitamos! Por agua, cielo o tierra, cada día es una nueva aventura en paraíso. ¡Bed Squad! En la clínica los curarán y con sus fantásticos vehículos, todos los animales de la isla salvarán. ¡Ya estáis a salvo! ¡Somos el mejor equipo! Podrás vivir un montón de aventuras con el equipo ¡Bed Squad! ¡Bed Squad!